El sombrero que voló es un libro de la colección poesía ilustrada de la editorial Pintar Pintar. Este libro, que es una oda a la imaginación, nos presenta el viaje del sombrero de la señora Filomena. En este viaje, este sombrero se convertirá en la carpa de un circo de pulgas, en la casa de unos ratones, en la hamaca de unas ranas. Esta aventura tan maravillosa nos llevará a descubrir lugares insólitos a los que nos lleva un sombrero. Una historia muy divertida para los niños. Gracias por ver el video.